Bueno, pues estamos en Telemedina Canal 9, volvemos a estar en elecciones, volvemos a estar en actualidad. De abril aquí, no sé lo que ha cambiado, pero tenemos, para que nos lo explique, al que se va a presentar a número uno por el Congreso de los Diputados de la provincia de Valladolid por el Partido Popular. Les José Ángel Alonso, muchas gracias por haberte acercado aquí. Pues muy buenos días. Gracias a vosotros por invitarme. Primero, un cambio, de los pocos cambios, tampoco hay tantos cambios de nombres de los que iban en el anterior, sustituyes a Tejerina, no sé cómo te lo comunican, si estabas ya preparado, si... Bueno, yo estaba en la lista del Senado, pero como Isabel es patrimonio nacional, sabemos que nos la pueden pedir en cualquier momento. Y claro, el presidente ha querido tener mujeres de auténtico peso, mujeres que tienen una gestión administrativa intachable y política, como es Isabel García Tejerina o Ana Pastor, y la han reclamado para Madrid. Entonces, vamos, nosotros en la provincia de Valladolid tenemos ahora un equipazo y encima seguimos contando con Isabel, que yo sé que aunque esté en la lista de Madrid va a seguir con un ojo puesto en la provincia de Valladolid. La primera pregunta sería, ¿por qué una persona debería cambiar el voto de abril aquí? ¿Qué ha cambiado para que una persona tuviera que cambiar el voto? Bueno, pues yo creo que además de que el PP es de los que ha continuado con la regeneración de sus listas, lo que sí que ha cambiado es que nos hemos dado cuenta de la realidad. Nos hemos dado cuenta de que dividiendo el voto, Pedro Sánchez gana. El principal aval que tiene Pedro Sánchez no es ni la campaña que hace con los consejos de ministros, ni el acercamiento muchas veces que tiene a ciertos sectores de forma populista, ni nada. El principal aval que tiene Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno el próximo 10 de noviembre es ese, que votemos divididos. Y lo vimos en abril, en abril valía que, bueno, yo me encontraba con mucha gente por la calle y me decía que no, hombre, que la suma va a dar, que ya verás como sí. Que no, que si estamos divididos perdemos. Y se ha comprobado que la única alternativa posible de gobierno que hay, el único partido que puede hacer frente al Partido Socialista de Pedro Sánchez es el Partido Popular. O sea que el número uno de estos meses que han pasado es decir, intentar concentrar el voto en el Partido Popular, pero más que concentrar, tendrá que decir por qué, que concentrar el voto en el Partido Popular, por qué no hay que concentrar el voto en Ciudadanos, por qué no hay que concentrar el voto en Vox. Bueno, es más fácil concentrarlo en quién es la fuerza más votada, a quien todas las encuestas le están dando ahora mismo más de 100 escaños, pero a mayores por muchísimas cosas, porque somos el partido del empleo, porque somos el partido, y lo hemos demostrado en Castilla y León, que mejor gestionamos la sanidad, porque gestionamos bien la educación, y hasta en pueblos con tres niños mantenemos el colegio, porque gestionamos bien, y porque yo creo que la principal preocupación de la gente es el empleo, y nosotros siempre que hemos estado en el gobierno hemos creado empleo, lo hemos demostrado, hemos creado 6 millones y medio de puestos de trabajo las dos veces que hemos estado en el gobierno, entonces lo hemos hecho y lo queremos volver a hacer. Hay un cambio de discurso, eso es innegable, del discurso de abril al discurso de ahora, hay un cambio de discurso donde el Partido Popular se modera, yo no sé si esto cuando alguien se va a presentar al Congreso le dicen directo, tranquilizaros y dar una imagen más moderada, porque la imagen que hemos dado no nos salió bien en abril. Yo creo que no, es decir, mi presidente es moderado, yo soy moderado, somos gente de la calle, yo soy un alcalde de pueblo al que le gusta la política del tú a tú, al que le preocupan los vallisoletanos y los problemas de los vallisoletanos, y yo he tenido el mismo discurso hace cuatro meses y lo voy a seguir manteniendo. Ahora, cuidar de nuestros pueblos, cuidar de nuestras empresas, cuidar de nuestra provincia, y lo vamos a hacer. Pero tiene que buscar el voto de otras formaciones. Por supuesto, vamos a ver. Yo es que muchas veces me dicen, no, vas a intentar quitar el voto a Ciudadanos. El voto es de las personas. Mira, muy bien. El voto es de las personas. Precisamente lo que digo, yo no estoy buscando el voto de nadie, el voto es de las personas, y además son muchas veces votantes, que como el Partido Popular en algún momento concreto se han desencantado, porque no les ha ofrecido la regeneración que pedían, y otras formaciones que luego se ha demostrado que no, sí que se lo transmitían, pues nosotros con listas regeneradas, con caras nuevas, pero también contando con los que estaban, que han gestionado bien, queremos salir a ganar y demostrarles, yo te digo, que somos ese partido que sacó a España de una crisis brutal, y que ahora que se avecinan tiempos difíciles en lo económico, lo va a volver a hacer. Bueno, hay algo en estas elecciones que no había pasado en la vida. Primero, yo no sé si Pedro Sánchez calculó bien lo de la sentencia del proceso, pero hay un monotema que está tapando todo, que al final cambia también la estrategia de personas como usted, que está en Valladolid, que tiene que hablar de muchas cosas, tiene que hablar de necesidades de Valladolid, pero hay un monotema, que es el de Cataluña, es un manto que está tapando todo. ¿Usted es partido de aplicar el 155 en Cataluña? Vamos a ver, qué tema, como has dicho tú, tan complejo, y me da muchísima tristeza y muchísima lástima lo que está ocurriendo en Cataluña, pero también me da muchísima lástima que los políticos ahora mismo, en vez de estar hablando de temas como los que te comentaba antes, que son tan trascendentales para la gente, para el día a día de los ciudadanos, tengamos que estar centrando la actualidad, porque lo es y hay que hablar de ello, en los destrozos, en el vandalismo, en el terrorismo de calle, y en el salvajismo que algunos que no acatan la ley, pues están llevando a cabo. Lo llevo con mucha pena. Y luego, bueno, respecto a lo que me comentabas del artículo 155, lo que ha dicho el Partido Popular, el presidente del Gobierno, es que, según vaya evolucionando la situación, le apoyamos en que utilice todos los elementos del marco legal y la Constitución, que permite el ordenamiento para corregir la situación. Lo que sí que no queremos de ninguna manera es que continúen, pues, ocho días, nueve días, destrozos en Cataluña, la calle tomada, los turistas con miedo, cancelando viajes, cancelando estancias en Cataluña, pues porque no se puede estar allí. Ciudadanos, los ciudadanos que son la mayoría, atemorizados en sus casas, cualquier persona se atreve a salir a la calle con su hijo, o una persona mayor, a que un encapuchado le dé un empujón y le tire al suelo, le haga una cosa peor, o le lance como algún policía un objeto queriendo hacer muchísimo daño, buscando casi un muerto en la calle, bueno, pues, por lo que te estoy diciendo, queremos que se aplique la legalidad para que en Cataluña se restablezca el orden. Entonces, todos los elementos. Lo que está muy claro es que, lo que deducimos de las encuestas, es que lo que está sucediendo a nivel general, y tiene un peso muy importante lo de Cataluña, está beneficiando al Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular está subiendo, hay encuestas para todos los gustos, incluso encuestas internas de ustedes, que les dan más cercano al Partido Socialista que incluso las que se publican en prensa, pero en este momento hay un crecimiento del Partido Popular, el Partido Socialista se frena, un descalabro de ciudadanos y un boss que puede recuperar, que al principio pensaban que iba a perder votos. Lo que está claro es que esto tiene que ser un demérito, primero Pedro Sánchez, pero la gran pregunta, ¿qué está haciendo mal Pedro Sánchez en Cataluña? ¿Qué decisión ha sido mala? No, bueno, ya más que qué decisión ha sido mala es dejar al señor Torra, hacer lo que le dé la gana, y la decisión mala es no hacer nada. Es que llevamos, ya te digo, ocho días con escenarios que yo, de verdad, veo la tele, veo lo que está sucediendo en las calles de Cataluña, y es que parecen escenarios de una película o de un videojuego, con tenedores ardiendo, gente sacando adoquines de la calle para lanzarlos contra la policía, la policía que ayer estuvimos mismamente acompañándoles aquí en la Jefatura Superior en Valladolid, sin medios, porque dicen, es que tenemos los medios, lo que no nos dejan es actuar, entonces yo lo que digo al gobierno de Pedro Sánchez es una inacción total, pero claro, cuando tú muchas veces, cuando tú en este caso te presentas a presidente de gobierno, y a lo mejor necesitas que tus socios sean los que están gobernando ahora mismo en Cataluña, pues no aplicas la legalidad con toda la contundencia con la que quizás deberías. En su breve paso por el Senado, ha hecho 31 preguntas, 31 preguntas en el Senado, entre las que están registradas. No voy a hacer las 31, pero sí que ha habido un especial hincapié en dos temas fundamentales, hay otros temas mayores, como es las 60, como es el tema de incendios, pero fundamentalmente, ha incidido mucho en el tema de comunicación, y sobre todo por la provincia de Valladolid, que existe. Y aquí, dos tipos de comunicación, primero la conectividad por internet, y el segundo, cómo llega la telefonía, porque es verdad. Pero claro, hay que recordar que en la provincia de Valladolid, hay pueblos donde casi no les llega el teléfono móvil, o sea, no he podido hablarle de 5G a muchos de los pueblos que nos están viendo ahora mismo, hay muchos de los pueblos que en su día ustedes permitieron que Iberbanda se deshiciera y le dejara sin internet a todos los pueblos, que fue una decisión de telefón y que se quedaron sin internet. Eso sigue generando un problema. Lo he visto en el discurso de la Junta de Castilla y León, lo he visto en el discurso de Diputación, y le he visto la inquietud de usted en las preguntas que ha hecho. ¿Cómo se resuelve eso? De verdad se va a aplicar una política, porque esto es uno de los problemas que a lo mejor no es de Valladolid Capital, ni tan siquiera de Medina del Campo, pero sí de la cantidad de pueblos y personas que nos están viendo ahora mismo, que vienen en sitios donde ustedes están a todo el mundo hoy a hablar de 5G, y ellos lo único que quieren es que su teléfono móvil funcione. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez lo tenía muy fácil. Mariano Rajoy lanzó un programa, el programa 300%, que iba a garantizar 300 megabytes en todos los puntos de la geografía nacional. Otra cosa es que ahora mismo él está centrado en otras cosas, y mi labor, como tú bien has dicho, en el Senado ha sido exigirlo. Lo que no puede ser es que ahora mismo la conexión a internet y la conexión en telefonía móvil son como las autopistas del futuro. Y al final, yo, por ejemplo, soy alcalde de Villalón, y es que veo que efectivamente se puede crear empleo a través de esas comunicaciones. En mi pueblo mismamente abrieron una tienda de deportes que yo dije, pues tenemos bastante venta de calzado, no sé si con la población que tiene Villalón, cómo va a ir. Y venden, pues una barbaridad. No sé si son el 70% de sus productos online, por Amazon, y han tenido que contratar a una persona más. Entonces, veo de verdad que tiene efecto. Entonces, yo como parlamentario, bueno, voy a batallar contra quien haga falta para que llegue la cobertura y para que llegue la banda ancha a todos los pueblos. Es que es algo necesario. Igual que hoy es impensable que un pueblo se llegue por camino, no tenga carretera, pues también tiene que ser impensable que un pueblo no tenga conexión. Antes de entrar en las necesidades propias de Valladolid, en las primeras que ha tenido, sí que me gustaría saber cómo está el partido. Porque, claro, con lo del presidente que dimita, que no dimita, ¿cómo está el Partido Popular en Valladolid ahora mismo? Pues... ¿Se ha olvidado un poco de todo eso cuando iban a nombrar al presidente de la diputación, que vinieron desde Madrid y le dijeron que no se presentara? ¿Cómo está el partido? Yo al Partido Popular le veo bien, le veo fuerte, le veo unido, porque, bueno, como... ¿Se ha quedado en agua de borrajas? Como es nuestro lema de campaña, por todo lo que nos une. Salimos a ganar por todo lo que nos une, que es de lo que hemos estado hablando anteriormente. Yo no he tenido... Mira, ayer mismamente estaba hablando con el presidente provincial, con Jesús Julio Carnero, organizando un acto que tenemos esta semana hasta bien tarde, por la noche. El presidente regional, Alfonso Fernández Mañoco, lo mismo, nos ha dicho que para lo que necesitemos. Vamos, yo estoy aprobado por el comité provincial, por el comité regional y por el comité nacional, como todos mis compañeros. Entonces, ha habido unanimidad. Ya pudieran decir otros partidos que existe esa unanimidad dentro de su ámbito interno para elegir a los candidatos. ¿Qué reuniones sectoriales va a tener usted? Ha tenido y va a tener en esta corta campaña, bueno, que es corta, pero que da tiempo, por lo menos, a pulsar un poco la opinión de todos los sectores, o por lo menos de una gran cantidad de sectores. ¿Cómo se ha planificado la reunión? Pues estamos teniendo muchísimas, con todos los sectores. Bueno, de hecho, como esta campaña y esta pre-campaña están cortas, no sé si me va a dar tiempo a reunirme con todos los colectivos con los que quiero, pero voy a continuar. Una vez que ganemos las elecciones, voy a continuar reuniéndome con los sectores. Desde reunirte con la Asociación Española contra el Cáncer, hasta reunirte con FECOSBA, o con el colectivo del automóvil, nos vamos a reunir, estamos organizando una reunión con los concesionarios, que ahora mismo ya sabes que se ha desplomado la venta de vehículos, por cómo se está maltratando al sector del automóvil, cada día un disparate, cada día un anuncio distinto en un sector que genera dos millones de empleo, no lo puedo... ¿Y qué se ha pulsado de todas esas reuniones? Pues una preocupación muy importante de la gente por el empleo, de verdad. Yo creo que es que como con el empleo lo decíamos antes, se paga todo, es decir, con el empleo se paga la sanidad, se paga la educación, se pagan las pensiones, las familias, podemos financiar nuestros proyectos de vida en nuestra casa, en el colegio de nuestros hijos, pues la preocupación principal es por el empleo, estamos viendo que los datos ahora mismo de empleo son malos, en julio, en agosto, en septiembre, y la gente empieza a notarse ese miedo en la calle, entonces al final te lo dicen, oye, ¿qué va a pasar? Si la gente no gasta, pues no funciona nada, no funcionan los de los vehículos, pero tampoco funcionan los comerciantes y en la pescadería, en vez de comprar algo que tiene un poquito más de margen, pues compramos lo más barato y es lo que pasa. Dentro de, analizando un poco las últimas elecciones, bueno, hay que decir que hacía mucho tiempo que el Partido Popular no sacaba un solo diputado, porque hay que decir que en la provincia de Valladolid elegimos cinco diputados, los últimos resultados los dieron dos al Partido Socialista, uno Partido Popular, uno Ciudadanos, uno y uno Vox, si no me equivoco, si justo. Sí, sí. Estas encuestas, el Partido Popular espera obtener el segundo otra vez, obtener el segundo, que es un poco lo que ustedes están marcando. eso significará que o Ciudadanos o Vox, si ustedes logran, uno de los dos perderá. O el PSOE, o el PSOE, yo espero que lo pierda el PSOE, porque seamos la fuerza más votada en la provincia de Valladolid, que es por lo que estoy peleando, es decir, la plaza del Partido Popular en la provincia de Valladolid es la fuerza más votada y es por lo que vamos a trabajar. Pero analizando el electorado, ustedes tienen un electorado en lo que es la provincia, o sea, en lo que es la parte fuera de la capital, ha sido muy fiel y se ha mantenido y es una realidad. Quizás les ha sujetado a ustedes, ya no solo porque luego hablaré del municipalismo, cómo se puede hacer el municipalismo, pero les ha sujetado a ustedes. Quizás el problema viene por la propia capital, por la gente de la propia capital, que es donde más descendieron o donde tuvieron un descenso más pronunciado. ¿Cómo se baraja eso de decir hay que seguir estableciendo que somos el partido de los pueblos pequeños, pero también tenemos que ganar la capital y también tenemos soluciones para Valladolid capital? Por supuesto que es verdad que en los pueblos pequeños hay una fidelidad muy importante, pero porque yo creo que también, además de que saben que el Partido Popular ha trabajado mucho por la agricultura, ha trabajado mucho por la ganadería, el Partido Popular nace en ese medio rural, vamos a ver, hace mucho también la figura del alcalde y nosotros ya sabes que tenemos alcaldes y concejales desde el pueblo más pequeño hasta la capital, hasta Madrid. entonces al final ese tejido importante pues hace que en épocas en las que a lo mejor la marca baje un poquito, pues en ese medio rural se sostenga, pero por supuesto que hay que trabajar en la capital y por eso esta campaña lo que estamos haciendo es no aburrir a la gente, la gente está cansada de elecciones, llevamos cuatro elecciones en cuatro años, la gente se plantea hasta si votar o no votar, que les tenemos que animar a votar y por eso estamos haciendo una campaña, yo estoy haciendo una campaña de alcalde, de tú a tú, me estoy yendo a barrios en los que hemos perdido votantes, estoy hablando directamente con los vecinos en sus casas, en cafeterías, escuchándoles y creo que es una campaña más que de proponer medidas y tal que yo creo que ya se la saben porque como se han repetido tantas elecciones en tan poco tiempo, se saben las de todos los partidos y es escuchar y decir en qué hemos fallado o simplemente como hace un alcalde qué podemos hacer por ti y es en lo que nos estamos centrando, en la capital especialmente y en los pueblos, bueno, pues seguir trabajando por ellos con nuestros alcaldes y con nuestros concesales. Si que me preguntara cómo va a intentar movilizar el Partido Socialista a sus votantes, yo lo tengo muy claro, volviendo a sacar la bandera de Vox, lo que no tengo tan claro es si desde el municipalismo, ustedes han tenido jornadas de municipalismo, van a depositar esa confianza en todos los ayuntamientos que ustedes, por ejemplo, la provincia tiene un gran número de ayuntamientos, el que más número de ayuntamientos tiene para que desde el municipalismo sea esa llama que vuelva a hacer que la gente coja ilusión y vuelva a votar, que no es fácil, que la gente está muy cansada y el Partido Socialista lo tiene muy claro, va a agitar la bandera de Vox. ¿Ustedes qué es lo que necesitan para que se movilice su gente y que vuelva esa fidelidad? Bueno, reilusionar a la gente es muy importante, pero ya te digo, haciendo una campaña de cercanía, es decir, siendo candidatos que estén con ellos, que les apoyen en sus problemas, que les digan ¿qué puedo hacer por ti? Yo creo que más importante que eso, a mí que mi candidato me escuche e intente solucionar mis problemas, a mí eso me ilusiona, decir, oye, aquí está el PP y no necesitamos agitar, amenazar a la gente con banderas de otros partidos políticos, sino decir, oye, ¿qué podemos hacer por ti? Vamos a trabajar para que tus hijos puedan trabajar, que vamos a trabajar para que si no tienes colegio puedas tener un colegio, vamos a trabajar en lo que le importa a la gente. Al final, yo creo que la gente es verdad que están cansados, es verdad que saben que Pedro Sánchez no quiso formar gobierno, desde el día uno no lo intentó, lo hemos visto, cómo iban pasando los meses y no se sentaba con nadie y saben que nosotros en este caso no hemos sido los culpables de que se vuelvan a convocar las elecciones, pero al final el votante, yo creo que del Partido Popular es un votante responsable y aunque cansados y sabiendo quién tiene la culpa de esta convocatoria electoral, van a ir a las urnas. Bueno, todos los indicadores que nos están dando en los últimos meses están hablando, no voy a hablar de una crisis, pero si una desaceleración vamos a crecer menos de lo que tenemos previsto, yo no sé si esto es un voto de beneficio que le dan al Partido Popular porque como ya hay una etiqueta de que el Partido Popular en la economía y el Partido Socialista en los servicios sociales, no sé si el que los datos se le hayan estallado ahora mismo en toda Europa, no va a ser en España solo, pero esta es una realidad que hay que afrontar y la realidad que hay que afrontar es que vamos a crecer menos con lo cual vamos a generar menos empleo, o sea, se va a coger un país que lo coja en un momento más delicado quizás. Yo creo que la gente como bien dices asocia al Partido Popular a economía, asocia al Partido Popular a empleo, pero porque vamos, qué casualidad que siempre que entran unos el empleo baja, las cifras del paro suben y cuando entran otros el empleo sube y las cifras del paro bajan. Entra José Luis Rodríguez Zapatero 3,5 millones de personas a la calle, gobierna el Partido Popular en los dos momentos que ha gobernado 6 millones de personas más trabajando. Pues yo las casualidades creo que a las justas. Y luego en el tema que me comentabas de los servicios sociales yo trato siempre de rebatirlo porque creo que es que el Partido Popular es también el partido de los servicios sociales porque con el empleo se pagan los servicios sociales. Es que eso hay que explicárselo muy bien a la gente. Si no hay empleo, si no hay personas trabajando no hay servicios sociales posibles. Es decir, al final nos encontraríamos como casi pasó, nos encontramos la sanidad quebrada, nos encontramos la educación que no puede haber los profesores que necesitan la educación, nos encontramos que no se puede pagar la dependencia, nos encontramos que el Partido Socialista congeló con el voto a favor de Pedro Sánchez las pensiones a nuestros jubilados. Entonces, no, con el empleo pagamos todo lo demás y luego, bueno, se ha visto comunidades en las que ha gestionado el Partido Popular un montón de años como es Castilla y León y comunidades en las que ha gestionado el Partido Socialista un montón de años como Andalucía y se ha visto en los rankings sociales de educación, sanidad y dependencia quien gestiona mejor y no lo digo yo, lo dicen todos, coinciden todos los rankings y todos los estudios y todos los informes como puede ser PISA. A veces nos olvidamos un poco de que José Ángel Alonso se va a presentar por Valladolid y la gente le va a pedir que defienda la provincia de Valladolid también, igual que estamos hablando de política en general porque muchas veces se nos olvida que aunque se hable de política en general la cara que va a tener que defender la provincia de Valladolid el que va a tener que dar la cara en el tema de los agricultores de Valladolid de la denominación de origen de las denominaciones de origen del vino de Valladolid de lo que supone el Brexit para Castilla y León que a nosotros por ejemplo en esta tierra y más enfocado en esta provincia nos afecta mucho va a haber que tomar decisiones importantes unas las tendrá que tomar la Junta de Castilla y León porque tiene competencias dentro de la Junta de Castilla y León pero otras querremos que nuestros representantes en el Estado saquen la cara a veces cuando se hace campaña se olvida ese tema de Valladolid de lo que es más pegado a la tierra y hablamos quizás cosas más genéricas de partido yo creo que no y me ha gustado ver que estás muy bien informado y que hasta has consultado las preguntas que he podido hacer en el Senado y yo bueno se han presentado por parte de los cuatro senadores 31 preguntas y las 31 preguntas las he presentado yo otras personas no han estado tan atentas a la realidad de Valladolid y le han dejado al señor Sánchez hacer lo que considerase entonces yo si he estado pegado a Valladolid y todas las preguntas yo me considero el representante de lo que es de la Junta de Valladolid las 60 datos de la violencia de género de Valladolid sistema de incendios de Valladolid 5G comercio y ahora una de las cosas que quería hablar con eso también porque es el comercio el comercio está sufriendo mucho en sus preguntas ha hecho mucha referencia al comercio porque hay un tema para mí fundamental que sujeta mucho esta provincia que es el comercio y los autónomos usted hizo varias preguntas en el Senado con el tema de los autónomos de Valladolid y sobre todo con el tejido servicios digo comercio pero también está influido por el tejido servicios que tiene un peso muy importante en nuestra provincia ¿cuál es el futuro? cuando cada vez estamos vendiendo se vende más online cuando cada vez esos impuestos que pagaban los pequeños comerciantes se están derivando a grandes plataformas online que no pagan ni un 5% de los impuestos de aquellos clientes que le están arrebatando yo es que te reconozco que me voy a partir la cara por los pequeños comerciantes y por los autónomos porque es que mis padres son pequeños comerciantes y autónomos lo he dicho en algún medio más tiene una pescadería claro que él sabe lo que es eso porque sus padres tienen una pescadería si no me equivoco es que para empezar llego a casa y no defiendo al pequeño comercio y creo que iba a tener un problema me quedo sin comer cuando voy a ver a mis padres los domingos y no bueno lo he vivido he vivido lo que son los problemas en el caso de los autónomos mis abuelos también lo eran mi madre mismamente hace poco ha tenido un accidente y bueno y está de baja y sé lo que es para un autónomo tener que cerrar la persiana de su negocio y lo que supone entonces bueno yo creo que hay que apoyar al comercio pero en muchísimos aspectos desde en el tema de los impuestos teniendo en cuenta que los autónomos que menos pueden los autónomos que tienen menos posibilidades pues hay que ampliarles la tarifa plana hay que dar esas posibilidades hasta en capitales como puede ser Valladolid ver cómo puedes atraer gente al centro de la ciudad es decir yo ahora mismo con el caso de Oscar Puente no se está molestando en abrir ningún parking nuevo en el centro de Valladolid están dejando que los grandes servicios se alejen mucho de las capitales el caso de Amazon por supuesto que está muy bien que Amazon exista y que todos podamos comprar productos y que comerciantes como los de mi pueblo se aprovechen de esas grandes plataformas pero yo creo que también es muy importante el tejido de proximidad ese comercio de proximidad da vida a Medina del Campo da vida a Valladolid genera empleos genera muchas clases medias que es muy importante genera vida en la ciudad genera que no camines por una ciudad y veas una ciudad sin alma veas una ciudad sin movimiento entonces yo creo que hay cabida para ambos perfectamente pero claro hay que trabajar en que pueda darse ya te digo trabajando en el tema de los impuestos y trabajando en el tema de generar actividad y sinergias la última pregunta para acabar es un el tarjet de público que más difícil tiene o que más dificultades tiene últimamente el Partido Popular para acogerles que son los jóvenes desde la Junta de Castilla y León nos han anunciado hace muy poquito que se va a bajar el suelo industrial en Castilla y León van a bajar bastante el precio pero todos sabemos que no va a existir un retorno no va a existir un futuro de los jóvenes sino hay un planteamiento global y estratégico desde el gobierno de la nación en cuanto a ya que primero que haya trabajo luego que haya trabajo de calidad y luego que las personas más preparadas que son nuestros universitarios que han acabado la carrera puedan tener oportunidades claro ¿qué se puede trasladar del Partido Popular? ¿por qué los jóvenes no acaban de confiar tanto en el Partido Popular y ustedes tienen un voto quizás de un tarjet de edad superior? ¿qué es lo que le tienen que comunicar o qué es lo que no han sabido comunicarle al joven? pues vamos a ver lo primero a veces las candidaturas que yo creo que las candidaturas tienen que representar a toda la sociedad tiene que haber ahora mismo que me gusta mucho la candidatura que tenemos comerciantes como ha sido Mercedes Canta la Piedra pero también tiene que haber personas jóvenes especializadas en juventud y yo creo que por eso Pablo Casado quiso contar en el número 2 de mi candidatura con Eduardo Carazo que ha sido director general de juventud de la Junta de Castilla y León sabe muy bien esas políticas que hay que acercar a los jóvenes para que los jóvenes se reilusionen por la política se reilusionen por nuestra tierra y puedan volver es verdad que es complejo porque muchas veces las grandes capitales yo tengo amigos que me duele muchísimo ingenieros de telecomunicaciones pues es verdad que lo que digo pero ¿cómo nos quedáis en Valladolid? y dicen es que en las grandes empresas tenemos muchas más probabilidades de promocionar de crecer como profesionales pero yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de ser es atractivo y aprovechar los recursos que tenemos ahora mismo en Villalón en mi comarca me voy a lo que a lo que conozco bien como alcalde pues la Junta de Castilla y León muy acertadamente ha hecho pues ha construido una gran balsa agrícola la segunda más grande de España que va a generar 2.100 hectáreas de regadío y que va a permitir la incorporación de muchos jóvenes a la agricultura y muchos jóvenes en mi comarca lo están esperando como agua de para poder empezar a trabajar entonces yo creo que esas inversiones no simplemente bajar el terreno industrial pero también es un paso también es también es importante que dos personas jóvenes que van a comprar un terreno en un pueblo porque quieren invertir y porque quieren hacer algo no se encuentren a lo mejor con un propietario que se cree que el terreno en vez de estar en Medina el campo o está en Medina Río Seco está en la milla de oro de Madrid y no les facilita las cosas entonces yo creo que también empezar por ahí es importante hay que dar muchos pasos porque es un tema complejo pero por ahí también se puede empezar a trabajar pues muchísimas gracias José Ángel por haber estado en Telemedina Canal 9 espero una campaña todavía muy fuerte e iremos siguiendo sus reuniones por el resto de los medios que tenemos muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti Javier por invitarme a Medina del Campo y estaré aquí con vosotros siempre que queréis que os acompañe ha sido un placer de verdad les dejamos con el resto de la programación aquí en Telemedina Canal 9